Buenos días, cocinillas, mi nombre es Irene, para los que no me conozcáis hoy vamos a hacer un redondo relleno de lomo, es un lomo, lo vamos a hacer en redondo y relleno el relleno de carne, de jamón de york, de queso, de ciruelas, de piñones, buenísimo y para estas fechas que vienen, aún más ¿Quieres ver el paso a paso? Pues como siempre os digo, ¡seguidme! Bueno, como os he dicho, vamos a hacer un lomo relleno, que va muy bien para cualquier fiesta, cualquier domingo y ahora más que vienen navidades, lo podemos tener hecho del día anterior y luego solo ponerlo en el horno y calentar, es muy fácil de hacer y no hay problema yo he comprado, aquí hay un kilo, kilo cien creo que había más o menos de lomo tengo la factura allí y os la enseñaré, bueno, os la enseñaré, os lo diré en la caja de información o al final del vídeo que siempre os pongo las cantidades, ¿de acuerdo? vamos a ver, hay que abrirlo, es muy fácil, pero bueno, vosotros le podéis decir a la carnicera vamos a contar del lomo la mitad, ¿de acuerdo? más o menos vamos a hacer lo que es la mitad y vamos dándole más o menos seguido sin llegar al final tenéis que dejar que esto, ¿de acuerdo? no llegue al final porque si no lo que haríamos es hacer como una especie de librito y eso no lo queremos o dos partes, si no lo queremos y ahora tenemos que hacer lo que es la mitad de aquí pues muy fácil escoger y nos vamos sin llegar al final vamos abriendo sin llegar al final más o menos que no se nos pase para que no se abra veis, ya lo, en este caso ya lo tengo por un lado pues vamos a hacer por el otro lado de aquí también lo que es la mitad más o menos calcular lo que es la mitad con un cuchillo que más o menos corte bien y así y así no vamos a abrir más porque si no lo que nos va a hacer es cortarnos porque, ¿no veis? ya se abre el por sí ya se abre que lo queréis más fino pues ir cortando lo que es la mitad yo no os lo aconsejo porque lo que podría pasar es que se podría romper no hay otra ¿qué vamos a hacer? pues nada simplemente cuando lo tenemos aquí lo vamos a poner un poquito de sal ¿de acuerdo? y yo ahora mismo lo que voy a hacer es reservarlo ¿de acuerdo? y voy a preparar perdonad que voy a limpiar esto y yo aquí lo que voy a preparar es la carne esto es mitad cerdo y mitad ternera ¿de acuerdo? ya tengo la carne la voy a salar un poco no mucho porque también salamos lo que es las la del lomo unos piñoncitos que yo ya previamente los tengo tostaditos ¿de acuerdo? y un poquito de huevo duro en este caso hay un huevo duro ¿de acuerdo? y ahora lo chazo bien que no se había dicho los ingredientes muy fáciles yo no me he acordado piñones un huevo duro carne picada mitad y mitad mitad de ternera y mitad de cerdo queso para untar jamón de york unas tiruelas pasas y aquí por supuesto aceite y sal y aquí tengo pimienta un poco de clavo romero tomillo orégano es como si fuera unas hierbas provenzales lo único que le hago yo y pimienta blanca y con esto después se lo daré bien ahora lo que voy a hacer ¿de acuerdo? es mezclarlo esto todo bien aquí podríamos poner una manzana ralladita podríamos poner unos orejones podríamos poner mil cosas frutos secos unas nueces yo hoy lo voy a hacer así porque también tengo una receta que también os la voy a hacer con que es de pollo relleno y para que podáis cambiar de acuerdo aquella el pollo lo haré eco también con huevo manzana y muy bueno y así pues bueno tenéis diferentes rellenos que lo que se trata es de una variedad con un producto que no nos salga muy caro ¿de acuerdo? pues esto ya lo tengo mezclado y lo reservo y ahora cojo el lomo y el jamón de york pues lo voy poniendo aquí ay perdona primero no no va el jamón de york perdona voy a coger lo que es el queso de untar y le voy a dar por todo lo que es la carne ¿de acuerdo? vamos a ver si así me sale mejor y que logramos con el queso que nos dé esa cremosidad de acuerdo que no esté reseco que sea cremoso le vamos dando por todo lo que es el lomo vamos a poner el otro que nos queda y así le vamos dando siempre os busco y siempre y si veis cuando empezamos los blogs más de recetas siempre os digo y yo que busco que tengáis productos de buena calidad por supuesto y que os salgan bien de precio y sea una cosa diferente aunque el lomo lo comamos todo el año porque es muy socorrido el lomo se puede hacer con salsa se puede hacer rebozado pero tengáis una forma de hacer el lomo en este caso diferente pues bueno esto ya está ahora sí vamos a poner el jamón de york lo pondremos por encima y la carne tampoco queremos que que se nos salga muy gordo el lomo porque lo único que tendríamos en este caso es es carne vamos a ponerlo por encima por todos los lados igual en este lado lo dejaré para que a la hora de enrollar no se nos salga ya veis que fácil es que no no hay complicación y son productos buenos y que tenemos o que podemos comprar que no son excesivos en el precio bueno pues cuando lo tenemos así lo que voy a ponerle es las ciruelas se las a ver las voy a poner como vamos a hacerlo así no se las voy a poner así para que tenga y se las pongo enteras porque mi hijo va a comer y como él no no le gusta pues que tenga la oportunidad de ufa vale y entonces pues nada es ir cogiendo y lo vamos enrollando y una vez que lo tenemos enrollado voy a ver que tengo aquí con cuerda que no os he dicho antes lo de la cuerda vale y ahora es ir pasando bueno ahora voy a ponerle lo que es las especies pero antes voy a buscar una bandeja para ponerlo en el horno bueno ya tengo lo que es la bandeja también el vino y el brandy o vino rancio lo que queráis puede ser brandy o vino rancio esto yo le he puesto brandy de acuerdo vamos a salar lo que es el lomo y de esto que he hecho pues le dais por todos los lados que vamos a hacer en lo que es la bandeja del horno le vamos a poner un chorretón de lo que es aceite vamos a poner lo que es el lomo le vamos a tirar el vino blanco y el coñac por encima lo vamos a poner en el horno podéis hacerlo de arriba abajo si tenéis yo lo voy a hacer en función de grill y ventilador a la vez de acuerdo y lo vamos a tener como media hora a la media hora le vamos a dar la vuelta y vamos a ver cómo está una vez que esté bueno que yo vea cómo esté entonces le podéis echar una zanahoria una cebolla lo que le queráis echar yo os enseñaré lo que le echaré para hacer luego con el caldito la salsa pues vamos al horno bueno como veis ya ha pasado media hora ya está bastante tostadito entonces le vamos a dar lo que es la vuelta de acuerdo voy a mojarlo con el caldito del vino y lo que nos queda y el mismo jugo que saca la carne de acuerdo y ahora lo que le voy a poner es un aquí hay medio puerro una zanahoria pequeñita y una cebolla no mucho más lo voy a poner para que se vaya haciendo para después hacer una lo que es una salsita de acuerdo de todas maneras en los blogs más de recetas aquí arriba también os dejaré lo que es varias salsas que tenéis donde podéis coger alguna que os guste esto al final será presentarlo así y cuando esté en la mesa servirlo no habrá más que esto y luego con lo que queda y el caldito pues vamos a hacer a triturarlo y hacer una salsa voy a pasarlo otra vez al horno y de aquí media hora tres cuartos también iré mojando no os he dicho antes la temperatura la tengo a 190 de acuerdo entonces 190 ventilador con grill en tres cuartos una cosa así miraré cómo está y según como esté pues le daré un poquito más de tiempo o bien ya os lo diré pues voy al horno bueno como veis ya se va haciendo poquito a poco vamos a dar otra otra vuelta las tanto en este caso la cebolla el puerro se va haciendo aquí con el en este caso con el caldito este tanto que va soltando tanto el lomo como como las verduras de acuerdo pues nada ahora lo ponemos un poquito más y ya con esto ya lo lo serviremos de acuerdo trituraremos lo que serán la cebolla la zanahoria y el caldito que nos ha dejado lo trituraremos y esto lo serviremos en una bandeja bueno como veis ya tenemos el lomo relleno ya está acabado os he cortado la pieza para que veáis cómo queda y os he hecho una presentación para que veáis cómo o bien lo podéis poner en mitad de la mesa y cada uno que se corte un trozo o bien lo podéis poner en individual y hacéis unos rosetones de este está de boniato pero lo podéis hacer de patata de calabacín de berenjena y queda muy bueno muy presentable y al lado la salsita la salsita el jugo que nos ha dejado el lomo y las verduritas las hemos triturado si veis que el jugo os sale muy líquido simplemente con un poquito de una cucharadita de maicena y un poquito de agua o de leche lo podéis espesar que queda muy bien pues nada simplemente esto espero que os haya gustado si es así como siempre os invito a que os suscribáis a mi canal y nos vemos pronto hasta luego besitos